Buenos días, buenas semanas, tu pareja dio unas declaraciones antes de decir que estás un poco ausente de tu hija y que ya eres más cómoda. Ya les contesté de eso. Les voy a decir una cosa. Mi relación con mi hija es totalmente privada. Y mi vida no es un proyecto comunal. Es así de simple. Tu vida tampoco es un proyecto comunal. Y como se lo dije antes a tus compañeros, que aquí están varios, creo que tú no estabas ese día. Creo que cualquier respuesta de los adultos a la única persona que va a afectar es al menor. Y no lo va a afectar por la respuesta que haya hecho el adulto. Lo va a afectar por las respuestas que hacen o las suposiciones que hacen las gentes que no nos conocen. Y ahí es donde yo pido respeto para Roberta, que es mi hija. Ahí es a la que yo tengo que cuidar. Y por eso les digo así. No es tema. Con esto aplaudes estos matrimonios que llegaron a su fin, como el de Andrea con Eric y el de Tania con su esposo Alexis, que terminaron en buenos términos por el bien justamente de sus pequeñitos o de sus hijos. Yo creo que todos por los hijos siempre en ese sentido terminamos en buenos términos. Y eso es algo que siempre se va a ver. Por eso digo hay que tener respeto por los menores o por los que ya empiezan medio a ser adultos. Los seres humanos de repente somos muy crueles y decimos y preguntamos y andamos suponiendo y andamos calificando. Y eso es terrible andar suponiendo y andar calificando. Por eso yo les pido mucho respeto para mi hija, mucho respeto para mí, mucho respeto para la circunstancia. Y como les he dicho, a mí nunca me han oído hablar mal de nadie, ni en mis momentos más oscuros, ni en las notas más terribles que me han sacado. ¿Cuándo me han oído decir? Ni lo haré. Nunca. Y eso es por respeto a mí. Oye, ¿cómo lo logras? Porque de repente a veces en el enojo todos podemos ser un poco viscerales. ¿Cómo te contienes para decir no quiero caer? No, pues me enojo en mi casa y me pongo triste en mi casa. A ver, no hay nada peor que no dejarte sentir. Tienes que sentir y tienes que abrazar el sentimiento, el dolor, la tristeza, la frustración, lo que sea, la alegría, el éxito. Lo tienes que abrazar. Tienes que dejártelo sentir. Las tristezas y las alegrías tres días. Y vuelve a empezar. O sea, de verdad, y como se los digo, hay que ir a terapia, hay que escuchar cosas, podcast que son positivos. Hay que tener un trabajo interior, mental, emocional, físico en todos los sentidos. Tenemos que sabernos querer. Todo el mundo te dice ten amor propio, pero nadie te dice cómo. Bueno, tienes que tener un amor fuera por tu físico, verte en un espejo y decir cómo me quiero ver. Me gusta lo que veo. Bueno, pues trabaja en eso. ¿Cómo me siento? Me gusta cómo me siento. Trabaja en eso y es doloroso enfrentarte a tus cosas, pero llegas a un camino sensacional. La terapia no es porque tienes problemas, es para no tener problemas. Escuchar a gente que ha hecho cosas en la vida y que puede tener un mensaje interesante, podcast que hay de gente inteligentísima y de gente muy estudiada, también es sano. Pero no nada más hay que escuchar, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajarlo. Por eso lo que decíamos hace rato, no es lo mismo alguien que canta a un intérprete, te hacen sentir diferente, ¿no? Tú decías que valorabas mucho nuestro trabajo, Alexis, y que era justamente el informar, ¿no? Tú con Fernanda quedaste bien después de esto que dijo, que al final del día se lo dijo a un micrófono abierto para ella. Yo creo que el micrófono es muy delicado. Yo creo que el micrófono hay que saberlo usar. Yo siempre respetaré a la madre de mi hija en todos los sentidos, porque además respeto mucho mi vida. Yo no soy la persona que soy, nada más porque sí, soy la persona que soy porque he vivido lo que he vivido y porque he tratado de trabajar conmigo. Cuando yo tengo el micrófono enfrente, yo respeto mi parte del micrófono y lo respeto a ustedes. Perfecto. Alexis, por último, a mí me gustaría cambiar el tema. Bueno, ya se viene el Día de la Mujer. Si fueras tu mujer con un día, ¿qué te gustaría ser? Ya has ido, ¿no? Mujer, bueno, ¿qué es caracterizado? Bueno, sí, pero sí. La buena línea, ¿no? Sabes que yo creo que el respeto entre los géneros es muy importante y de veras la mujer es una cosa maravillosa. Y yo lo veo con mi hija Roberta, ¿no? La manera en que ha crecido. Ella cuando vino el nacimiento fue un nacimiento muy duro y ahorita la veo entera. Y me lo dijeron los médicos, tu hija se va a dar porque es mujer, porque si hubiera sido hombre no hubiera salido. Lo que tenemos que tenernos es respeto mucho a los hombres y las mujeres. Y creo que hay cosas que de repente se confunden. El otro día estaba oyendo unas cosas, como les digo, y dicen, cuando una mujer ya la hizo, ya no necesita de un hombre. Pero cuando un hombre ya la hizo, ya puede tener una familia y una mujer. ¿Y por qué no podemos, si un hombre la hace y una mujer la hace, sumarnos? ¿Por qué no podemos sumar tu trabajo, el mío, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, para trabajar en conjunto? No es enfrentarnos con las cosas, es ver cómo le hacemos para que las cosas caminen. Y eso es algo que le agradezco mucho a Cinta y que he aprendido con ella. Que lejos de ver, ok, sí, obvio discutimos, sí, obvio peleamos, sí, obvio cada uno tiene su manera de ver. Pero nos respetamos mucho y luego nos sentamos y decimos, ¿cómo le hacemos para que esto funcione? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los acuerdos que puedes tener? Y creo que los seres humanos debemos de aprender a tener acuerdos. Que es difícil, sí, y que a veces los rompemos también, pues nadie es perfecto. Oye, ¿no te vestiste de mujer? ¿Qué fue lo que más te gustó? La paja. ¿Qué te gustó de ser mujer, digamos, en ese momento? ¿Sabes qué me gustó? La maquillada. Se me hizo increíble, obviamente me ayudaron. Qué barbaridad, es de aplauso porque el trabajo que se da la mujer a sí misma para verse hermosa y bella, no nada más por dentro, sino por fuera, es sensacional. A mí me gusta mucho, de verdad, el arreglo que puede tener la mujer. Ustedes, cualquiera de ustedes. Eso tiene que ver con su feminidad. Y eso es algo que el hombre nunca, nunca vamos a poder tal vez entender, pero que sí podemos respetar la feminidad que tiene. Y la pestaña, ¿no? La pestaña postiza, que también es muy complicada. Sí, la pestaña postiza es complicada y luego un día me la puse mal en una cosa que estaba haciendo ahora en la obra de teatro de Divorciémonos, mi amor, y se me fue chueca y tenía yo que hablar y el pegamento, bueno, fue todo un rollo. Yo les aplaudo mucho, de verdad, la feminidad y esto, como les digo, hay que cuidar la parte de la feminidad, ¿no? Eso es increíble, esa parte de la mujer. Oye, ¿y cuando te vestiste de mujer, usaste ropa íntima de mujer o te llevaste truza? No, no, pues tampoco, pues ni modo que me vaya, eso no se veía en escena. Pero para entrar en personaje. Oye, una cosa es la parte vivencial y otra cosa es... José Elias Moreno hizo una obra de teatro con él que estuvimos siete años en cartelera que se llamó Engáñame, si quieres, ¿cómo estás? Y todos los días, y eso no es broma, y pergúntaselo a José Elias, él llegaba antes, se ponía las medias y siempre estaba con las medias puestas cuando llegábamos nosotros, y se estaba sobando las piernas, y le decíamos, Julio, reto yo, ¿qué haces? Y dices, es que me gusta ponerme las medias, y se sobaba, ¿no? Y era parte de cómo él entraba con el personaje, pues también para lavarse. Amo a José Elias, ha sido un gran maestro para mí del teatro, todo lo aprendí con él, hace unos siete años en cartelera. Alexis, ya para finalizar de mi parte, ¿sabes cómo sigue Elizabeth Álvarez? La encontramos en...